disponible que es el 878-1-22-22-22 y también está disponible el teléfono del estudio para que platique con nosotros 78-22-815. Lo invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Superchannel 22 y vía Facebook, diagonal Superchannel 22. Agradecemos a la gente de Cinco Manantiales, Allende, Villa Unión, Nava, Zaragoza y Morelos, a que se comunique con nosotros, nos envíe sus reportes, su quejas, su denuncia ciudadana, a los que nos sintonizan por las señales de cable local y también por el canal 22.1 digital. A la gente de Golpaz, Texas, quédese con nosotros, le tenemos mucha información importante. También podemos estar conectados a través de nuestra página web, es muy sencillo, www.superchannel22. Con un solo clic tiene acceso a toda la información que se genera minuto a minuto. Hablando de información, vamos al pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Para el resto de este miércoles, mitad de semana, esperamos cielo mayormente despejado. La temperatura máxima alcanzará 37 centígrados, que son 99 Fahrenheit. El viento seguirá soplando con dirección del sur y sureste con velocidad de 20 kilómetros por hora y algunas ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Para esta noche, mínima temperatura, le digo, de 23 grados. Para mañana jueves, esperamos cielo mayormente despejado. La temperatura máxima alcanzará 36 centígrados y una mínima de 23 grados. Para el viernes, vamos a cerrar la semana de trabajo y esta primera semana de clases con 35 grados como máxima, con cielo completamente soleado y mínima de 23 centígrados. Sábado igual, en similares condiciones, 34 grados máxima, mínima de 24 centígrados y el viento seguirá soplando con dirección del sur y sureste con velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. Finalmente, el domingo regresan las probabilidades de lluvias, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima será, sin embargo, alta 34 grados, la máxima mínima de 24. Hay que tomar en cuenta que todavía esta semana tendremos temperaturas cálidas, con mucha humedad en el ambiente, por lo que le recomendamos que siga hidratándose y siga cuidándose de exponerse directamente a los rayos del sol porque las temperaturas altas en los próximos días van a continuar para el sur de Texas, norte de Coahuila, de acuerdo al pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Si usted tiene algún compromiso para ir a Eagle Paz, Texas, antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. En este momento, cuando es la 1 de la tarde, con 11 minutos, revisamos la carga vehicular en el puente internacional número 1. Tiene muy poca carga vehicular, alrededor de 10 a 15 minutos para cruzar hacia el lado norteamericano por Eagle Paz, Texas. Vamos ahora a revisar el puente internacional número 2, utilizado por los sistemas de aduana, quienes ingresan por la ruta fiscal, los vehículos de carga comercial, de exportación e importación. Este cuenta con más casetas de vigilancia y de acceso para migración y aduanas. Ahí revisamos la parte media del puente. Vemos que tiene muy poca carga vehicular también. Es una buena opción en este momento para ir hacia Eagle Paz, Texas. Antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Pues ya le tenemos la cotización del peso frente al dólar. Si en esta tarde usted cruza hacia la ciudad de Eagle Paz, o si requiere de hacer algún tipo de operación, 17 pesos con 85 centavos se ubica a la compra y a la venta, en 18 pesos con 40 centavos. 18.40, así se nos vende el dólar esta tarde en la ciudad de Piedras Negras. Y en información, el día de hoy en España hubo una información importante en el sentido de que el gobernador de Coahuila y el procurador fueron involucrados con el mono Muñoz, este personaje relacionado con gasolineras y casinos aquí en México, pero involucrado presuntamente con un grupo delincuencial en España y que opera acá en México. Interesado por sus negocios, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, habría pedido dinero al presunto narcotraficante Juan Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono, según consta en informes policiales de la Audiencia Nacional Española. La agencia EFE, que tuvo acceso a estos informes policiales, que incluyen escuchas telefónicas de Muñoz Luévano realizadas desde España, refiere que en algunas conversaciones El Mono Muñoz dijo que Rubén Moreira le pidió dinero. En la transcripción literal de una llamada, Muñoz Luévano dijo que Rubén Moreira le había mandado saludos. Le dijo que se ofrecía y que estaba preocupado por los negocios y que quería una lana, cita la agencia EFE. Ya ves cómo le gusta la lana al güey, dijo Muñoz Luévano en la conversación en el año 2014, cuyo interlocutor no está identificado. En otra llamada realizada en noviembre del 2014 desde España, el empresario que tiene gasolineras y casinos en México, habla del actual procurador de justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, quien quería ponerse a sus órdenes. El Procu Homero, que quiere hablar y ponerse a la orden, dice textualmente la escucha telefónica en poder de la justicia española, según la Agencia de Noticias Europea. En esa misma llamada, el capo mexicano se refiere al procurador de Nuevo León, que en opinión de la policía se trata de Adrián Emilio de la Garza, ex procurador de justicia y actual alcalde priista de Monterrey. Juan Manuel Muñoz Luévano, el Inge o el Mono, miembro de los Zetas, fue detenido el 18 de marzo en España, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa, homicidio y narcotráfico, dentro de la misma investigación que involucra al ex gobernador Humberto Moreira. Aunque el ex gobernador de Coahuila y el expresidente nacional del PRI salió libre de estar preso en España, en el mes de enero pasado, Muñoz Luévano quedó preso, en parte porque desde aquel país ordenó el asesinato de una mujer. Esta información está destacada el día de hoy en las agencias de noticias internacionales, en donde también se está involucrando al procurador de justicia de Coahuila. En ese sentido, es la información que está trascendiendo entre la agencia de noticias F, también los periódicos españoles El País y la agencia de noticias de México, la agencia Reforma, al cual pertenece el grupo Reforma, el periódico Reforma, El Norte y Mural de Guadalajara. La una de la tarde ya con 16 minutos, la una con 16, la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 34 centígrados. Vamos a hacer una pausa, como siempre, poniendo a su disposición el centro de mensajes 878-122-2222. Tenemos una recomendación muy importante con nuestro compañero Emanuel Infante y ya regresamos. Hola, muy buenas tardes, les tengo una excelente recomendación. Gasco, gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. La tienda personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco, gasolineras, la tienda en sus 14 estaciones, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Gasco, gasolineras, donde se genera confianza. Gasco, gasolineras, la tienda en sus 14 estaciones, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Bismarck, papelería, precio directo de fábrica. En la lista escolar completa de primaria y secundaria, el engrapado de cuatro libros, gratis. En la lista escolar de kinder, lapicera, gratis. Servicio de forrado y de engrapado. Plan de separado. Aceptamos bonos de despensa. Bismarck, teléfono 782-1280. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las casas de la cultura jurídica. Encuéntrala más cercana a tu localidad. www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Minisplit, una tonelada de la marca Mave. Frío y calor, 110 y 220 a solamente 4,999. Además, gran surtido en estufas, refrigeradores. Refrescate como un delfín en Abarro Mueblerías. Seguramente tú nunca has estado aquí. Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos. Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas y Lázaro Cárdenas. Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex e invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo. Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en piedras negras. Estamos de regreso, es la una de la tarde con 19 minutos. Más información para usted en Telezoca López Partino. Le comentábamos al inicio de este espacio de información sobre la implicación del exgobernador de Coahuila y también del procurador de justicia, Homero Ramos Gloria. Ante esto, bueno, pues él reaccionó ante estas acusaciones de manera silenciosa, tal cual calla Homero Ramos, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, evitó dar declaraciones en torno a los señalamientos de su presunta vinculación con el empresario detenido, Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido con el alias de El Mono. Ramos Gloria acudió a un evento para la destrucción de armas llevado a cabo por la Sexta Zona Militar en Saltillo. El procurador se limitó a dar información en relación a una presunta detención efectuada en Coahuila relacionada con los robos generados en los bancos. En ese sentido, aseguró que sería emitido un comunicado, sin embargo, en relación a su presunta vinculación con el empresario detenido en España, se reservó a responder. El día de hoy se dieron a conocer informes policiales que incluyen escuchas telefónicas de Muñoz Luévano realizadas desde España. Refieren que en algunas conversaciones, el mono Muñoz dijo que Rubén Moreira le pidió dinero. En otra llamada realizada en noviembre de 2014 desde España, el empresario que tiene gasolineras y también casinos en México, habla del actual procurador de justicia en Coahuila, Homero Ramos Gloria, quien quería ponerse a sus órdenes. El procu Homero, que quiere hablar y ponerse a la orden, dice textualmente la escucha telefónica en poder de la justicia española, según dio a conocer una agencia de noticias europea, pero ante estas declaraciones simplemente se ha obtenido el silencio de Homero Ramos Gloria en el estado de Coahuila. Y en temas más agradables el día de hoy, en Superchanes estamos de fiesta, cumplimos un año de estar al aire, un año esforzándonos día a día para llevar hasta su hogar la mejor programación. Buscar la noticia es nuestro reto de todos los días, a todas horas. La buscamos, la encontramos y la difundimos. Hoy se cumple un año del nacimiento de Superchanel 22 y esa ha sido la mejor noticia. Ha sido un año de conquistar la preferencia del público. En 12 meses vimos crecer un proyecto que extendió su influencia más allá de Piedras Negras y conquistó el espacio para el que no hay fronteras geográficas, ni de idioma, ni de pensamiento. Constatamos cómo la confianza de la gente hizo posible la multiplicación de espacios para verse reflejada en ellos. Fue así como nacieron programas de análisis, de denuncia, de motivación y de expresión juvenil. La audiencia manifestó su confianza en la labor social que Superchanel 22 genera a través del reportero urbano. Gracias a la cercanía del canal que todos vemos con la comunidad que nos invita a pasar a su hogar, no solo a través de la pantalla, sino que abre las puertas a cámaras y micrófonos para dar a conocer sus carencias y encontrar una respuesta. La necesidad de analizar a detalle los sucesos que impactan en el entorno local dio paso a Red 22, que cumple su cometido como enlace entre la población y las autoridades, así como fuente de información útil para la vida cotidiana. El bienestar es derecho básico de los seres humanos y el camino más corto para alcanzarlo es Abrazando la Vida, que lleva a través de la señal de Superchanel 22 temas enfocados a la superación con la guía de especialistas en un tono jovial y positivo. Aquí se piensa en todos, por eso los jóvenes han encontrado en Superchanel 22 foros de expresión como A Toda Máquina y Poder Joven, proyectos que se han ido anexando en este nuestro primer año con ustedes. En un año, Superchanel 22 ha crecido más rápido de lo que se esperaba. Si bien la expectativa para estas primeras 52 semanas al aire abarcaba a piedras negras, el espectro informativo se ha extendido a la parte sur de Texas, a Cuña, cinco manantiales, a men del alcance intangible que representan las redes sociales y el ciberespacio. La aceptación del público es consecuencia de la responsabilidad con que se maneja la información que a diario llevamos hasta su hogar tres veces al día a través de Telezócalo. Y no hay mejor forma de festejar nuestro primer aniversario que seguir expandiendo nuestra señal. Y es que a partir del 20 de octubre estaremos también en Canal 22.2 de Tu Televisión. Gracias infinitas por su confianza. Nuestro compromiso es y será siempre con nuestra comunidad, con la veracidad y la objetividad y con el empoderamiento de la ciudadanía. Somos Superchanel 22. Pues muy contentos, perdóname, y agradecidos, ¿no, Francisco, con este primer año de trabajo? Es un año de trabajo, en lo que hemos aprendido mucho, hemos llevado con el equipo más completo de reporteros de Coahuila, Grupo Zócalo es el grupo noticioso que tiene el equipo de profesionales de las telecomunicaciones, del periodismo más completo de todo el Estado de Unida. Tenemos información en Saltillo, Sabinas, Monclova, Ramos Arispe, Cinco Manantiales, Acuña, Piedras Negras, Del Río, Ivo el Paz. Es el grupo noticioso más importante que cuenta con más de un centenar de profesionales de las noticias para tenerlos bien informados. De reporteros, de columnistas, de periodistas y de gente que el día a día, compañeros que el día a día persiguen la noticia o generan la noticia, porque también es muy importante no solamente ser reactivos, sino generar información, generar cambios también en nuestra sociedad. Y este es el compromiso de Superchanel 22, el canal de las noticias. Así que felicidades también a usted y le agradecemos que tarde a tarde o día a día encienda su televisor, nos sintonice también a través de la radio y ahora a través de las redes sociales que tienen su impacto y que buscamos que sea siempre positivo. También a quienes a través de nuestra página web nos sintonizan y nos ven día a día. Francisco, en otros puntos. Y en ese sentido, el grupo Zócalo Superchanel, Telezócalo tiene periodistas de mucha experiencia, gente que tiene 45 años en los medios de comunicación, pero también reporteros multimedia, reporteros que están capacitando todos los días en las nuevas técnicas de información, transmisión de noticias, nuevos dispositivos, productos, todos los días Superchanel, el grupo Zócalo, Telezócalo están innovando. Y ahí está nuestro agradecimiento, claro que seguirán los festejos, porque viene también ya nuestro 22K, precisamente la carrera para festejar este primer año, primeros 365 días y lo vamos a festejar y a celebrar corriendo, como debe de ser. Así es. Vamos ahora a un enlace con nuestra corresponsal Anígol Paz, Texas, Marisol Sarabia, que nos tiene información importante. Ya hay resultados de esta búsqueda de la señora Lucila Robles, quien desapareciera tras la explosión de un trailer cargado con material de tacata que explotara en la carretera 277 cerca del quemado. Marisol, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu reporte? Francisco Nidia, muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia de Telezócalo. Despertino, efectivamente, como lo menciono, bueno, esta mujer de 67 años de edad que era buscada por elementos de diferentes corporaciones de seguridad local y estatal, luego de la explosión del trailer, pues fue declarada muerta a las 11.45 de este miércoles, luego de que familiares confirmaron, lamentablemente, que las piezas dentales que se encontraron a unos metros del lugar del accidente pertenecían a la mujer. Esta información ha sido revelada en exclusiva hace algunos minutos por Tom Schmerberg, sheriff del condado de Maverick. Tendrá que conocer que las piezas dentales encontradas, bueno, fueron encontradas hoy por la mañana, y estas se vienen enviadas a un laboratorio a Laredo, Texas. Sin embargo, la sobrina de Robles, ella se dedica, bueno, ella trabaja como dentista. Ella aseguró que dichas piezas pertenecían a su tía, ya que algunos meses atrás le había realizado algunas reparaciones, y bueno, ella aseguró que eran las piezas dentales de su tía, por lo cual decidieron, pues, ya no enviar estas piezas encontradas al laboratorio en Laredo, Texas. Schmerberg confirmó que al lugar donde se encontraban realizando la búsqueda, llegó la juez de paz Janine Smith, y quien declaró muerta a Lucila Robles este miércoles a las 11.45 de la mañana, y posteriormente los restos fueron entregados a sus familiares, y con esto, bueno, da fin la búsqueda de la mujer por parte del Departamento de Seguridad de Texas, la policía y bomberos de Eagle Pass, así como la oficina del sheriff del condado de Maverick. Por lo tanto, también se es abierta la carretera 277, en la cual ya se realizaron las reparaciones del espacio que fue dañado por la explosión, y bueno, con el fin de la búsqueda de la mujer, bueno, también se abre esta carretera 277. Este es el reporte que tenemos hasta el momento de la ciudad de Eagle Pass. Marisol, ¿se ha acercado la empresa transportista o la empresa Tacata, dueña de esta mercancía que transportaba este tráiler que se accidentó con los vecinos afectados de este lugar del quemado, Texas? No tenemos información hasta el momento sobre este hecho, es decir, no sabemos hasta el momento, la empresa ya ha hecho contacto con los vecinos, que bueno, fueron cerca de seis viviendas dañadas, y bueno, la pérdida de esta mujer. Hay que recordar también que se encuentran cuatro personas lesionadas, dos de ellas están graves en la ciudad de San Antonio, de ellas tampoco se han dado a conocer su estado de salud después de esta explosión. Sin embargo, bueno, no se ha dado a conocer que la empresa Tacata haya hecho contacto con los vecinos y para ver en qué se puede ayudar a todos estos afectados. Pues seguramente va a haber demandas y de muchos millones por este hecho, Marisol. Esperemos que estar atentos ahí con los bufetes de abogados, porque seguramente van a proceder, ya sabemos que en Texas y en general en Estados Unidos, este tipo de casos se arreglan mediante demandas millonarias con bufetes de abogados. Efectivamente, algunos de estos vecinos decían, bueno, no hemos tocado nada de las cosas, las casas, las ventanas, algunas cosas que se dañaron porque entran las aseguranzas de las viviendas. La mayoría de las casas en Estados Unidos puede decir que todas cuentan con aseguranza de la vivienda. Entonces, no han hecho algunos movimientos para que sean estos quienes se den cuenta de los daños que han sufrido y tal vez posteriormente de que se lleve a cabo todo este proceso de revisión de los domicilios, bueno, ya entre en lo que son las demandas tal como lo mencionas. Muchas gracias por tu reporte, Marisol. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues muy seguramente habrá reacciones después de esto y estaremos atentos para informarle. Por lo pronto, la 1 con 31, le decía yo que estamos de aniversario y lo vamos a festejar con una carrera muy emotiva para nosotros, es el 22K. Ahora, si usted no tiene toda la capacidad física para los 22 kilómetros, déjeme decirle que habrá carreras de 1 kilómetro, 5, 10 y la más importante, que es la de 22 kilómetros a la que queremos invitarlo. Esto, las inscripciones están a partir del día 22 de agosto. Hoy inicialmente, vamos, ya hubo mucha gente que formalmente lo hizo y hasta el 17 de septiembre cierran las inscripciones. Habrá una cuota de recuperación de 150 pesos y usted podrá inscribirse en línea a través de la página www.superchannel22.com y también a través de la página www.chronosport.mx desde la fecha, pues desde el día de hoy y hasta el próximo día jueves 15 de septiembre hasta las 6 de la tarde. Y la opción también de pagar en línea o mediante un formato de pago para tiendas de conveniencia Oxxo, ahí también puede usted inscribirse o hacer su pago de su ficha. En las oficinas de Radio Soca, que están en Avenida Carranza 1104, en la Colonia Roma y también le damos un teléfono para mayor información, es el 782-2560 o puede consultar las páginas de internet www.chronosport.mx y www.superchannel22.com Lo invitamos para que corre con nosotros y festeje este primer aniversario de Superchannel 22. Le tenemos mucha información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies, está en su edición vespertina de Telezócalo. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Carreras reconocidas por su buena calidad Laboratorios y talleres equipados Por el primer año de programación televisiva al servicio de la gente, informando, comunicando, apoyando socialmente Felicitamos a Superchannel 22 Un saludo fraterno para los que hacen posible esta realidad todos los días Que sigan los éxitos Sus amigos de Cadena Comercial Oxxo El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ser parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción Busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción Sistema Nacional Anticorrupción Tribunal Federal de Justicia Administrativa Ciudad de México y en toda la República Mexicana Solo el 9% de la ciudadanía participa firmando peticiones públicas Ser buena ciudadana es más que votar Si yo cambio, todo cambia INE, Instituto Nacional Electoral Estamos a regreso a la una de la tarde con 34 minutos Una 34 y la temperatura está en 34 grados Exactamente en la ciudad de Piedras Negras que son 94 Fánex, le damos lectura a sus mensajes y les agradecemos que estén en contacto con nosotros Nos dice, sería bueno que nos, dice a ver si hacen justicia y no dejan de hacerse de la vista gorda Bueno, esta es en relación, dice a la seguridad que está imparando aquí O la inseguridad que impera la ciudad de Piedras Negras Nos dice, mucha gente comete delitos y después sale libre Esto es lo que no, no se vale También nos comentan, bueno pues bendiciones para Chavita, para nuestro compañero Salvador González Les agradecemos también sus felicitaciones, sus comentarios positivos Y también nos, también nos comentan otro tema Nos dice, sobre, detalles sobre la carrera Nos están preguntando, bueno nuestra página web Ahí puede encontrar información, es www.superchannel22.com Y ahí puede tener acceso a los detalles de este proceso de inscripción Para el próximo 22K, festejando un año de Superchannel 22 Bueno, la información, y este es de carácter policíaco Déjeme decirle que, de la Colonia Mundo Nuevo Se robaron una motoneta Y su propietaria, ya, esto es lo correcto, presentó su denuncia Iris Sánchez Báez, quien radica en la Colonia Mundo Nuevo También se presentó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia Para denunciar el robo de su motoneta Que sufrió durante la madrugada de este miércoles Luego de que, asegura, la tenía debidamente estacionada frente a su casa Soy Galeana, Galeana, 2.303, Colonia Mundo Nuevo ¿Estaba estacionada afuera? Sí ¿Qué moto debía? Itálica ¿Qué color es? Roja con negro ¿El día sin llave? Estaba raspada de un lado O sea, como que la arrastraron para llevarse Sí ¿Cuándo fue esto, dices? El lunes en noche ¿Ya lo habías pagado? ¿Lo estabas amonando? Sí, las pagaba un año ¿En dónde? En Fancy ¿Cuánto debías todavía? Mucho ¿Cuánto te costó? Veinticuatro Veinticinco 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 No, son pechas de nadie No hay mucho Ni nadie vio de eso Sí, porque fue la madrugada La madrugada Pero ahorita viene esa denuncia Para Superchannel 22 Eliazar Ibarra Y un residente de la colonia Villas del Carmen De la calle Mar de Cortés También denunció el robo de su camioneta Pico Fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia El robo de una camioneta Que su dueño tenía estacionada Frente a su domicilio en el sector Villa del Carmen De acuerdo a lo que dijo Juan Carlos Moreno La pick-up Ford Color Arena La había dejado estacionada durante la noche del martes Sobre la calle Mar de Cortés Envío del Carmen ¿Qué troca es? Una Ford 92 ¿Robo completo del vehículo? Sí, se la llevaron ¿Dónde la tenías? En el patio, ahí digo, en la calle en mi casa ¿Qué calle es? En Villa del Carmen ¿Pero la calle? En Mar del Norte 2021 ¿Cómo se la donan? ¿A qué horas? Pues yo llegué a trabajar a las 11 de la noche Y me dormí como a las 12, 10 cuando ya cené y me bañé Y esta es la mañana que iba para el trabajo a las 6 de la mañana 6, 20 Y fui a abrir el barandal de la casa y la camioneta no está ¿Y la llave la tienes ahí adentro? Sí, yo las traigo, las llaves y las copias ¿Tiene alguna maña? Algo, alguna... Lo que pasa es que hace unas semanas del switch se empezó a tener falla Y como es una camioneta que tiene una ventanita en un lado de la puerta, en las ventanitas La aleta Es una Ford Pick-Up 92, cabina y media ¿Año? Color arena Para Superchannel 22, Elia Saribarra La una de la tarde con 39 minutos Una con 39 Y bueno, pues en cuanto al problema de alumnos que se quedaron sin cupo Momentáneamente la Secretaría de Educación ya los está reubicando La jefatura del sector 2 está reubicando a los alumnos que quedaron sin escuela En los planteles que tienen baja demanda, como son algunos de elegido Piedras Negras Se verá la necesidad de ubicar aulas móviles para atender a los niños Pero no quedará ninguno sin recibir educación Así lo manifestó el profesor Edgar Alejandro Veloz Pachicano Sí, bueno mira, en eso estamos revisando Obvio hay unas escuelas que tienen alta demanda Hay otras que no tienen tanto Entonces estamos viendo para poder reubicar niños en las colonias cercanas a esas escuelas De manera que todos tengan la atención Entonces ahorita estamos revisando eso ¿En cuáles tenemos alta demanda? Para poder enviar escuelas que todavía tenemos capacidad para recibir ¿Tienen lista de niños? En algunas escuelas existe, más en las de alta demanda Por ejemplo en la Escuela de Ejército Mexicano Que por la llegada de los militares aquí a Piedras Negras Vienen con sus familias y es obvio Y ahí demandan el espacio Entonces sí que estamos revisando Ya lo platiqué yo con la profesora Lili Fabiola Esa situación al respecto para ver qué alternativas podemos tener allí Si trabajar en aulas móviles Si abrir un turno despertino O si reubicar niños en las escuelas cercanas Entonces en eso se está viendo ¿Hay muchos niños? No sé exactamente la cantidad así precisa para decirle Son 40 niños de más Pero que sí tenemos un exceso allí Entonces en eso se está trabajando Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 22 Hilda Aguilar El abogado Everardo Lazo Delegado de la Procuraduría en la zona norte Uno señaló que se investiga ya el robo Ocurrido a una farmacia a Guadalajara El robo que con violencia se registró el pasado fin de semana En la farmacia a Guadalajara Que se ubica sobre el boulevard Mendoza Berrueto Frente a las instalaciones del sindicato del IMSS En el sector Chapultepec Es investigado por la autoridad ministerial Así lo dijo el delegado de la Procuraduría General de Justicia Everardo Javier Lazo Chapa Quien manifestó que están revisando Algunas evidencias obtenidas en el lugar Pues ahorita estamos realizando las investigaciones Que corresponden al caso en concreto Se están revisando los videos Con los que contaba ahí la negociación Para tratar de ubicar o identificar A la persona que realizó estos hechos Ya se están realizando todas las diligencias necesarias Para que se integre debidamente la carpeta de investigación Y la policía investigadora pues anda en la búsqueda de indicios Para poder determinar quien fue el causante del ilícito Son datos que se tienen ahí en la investigación Que queremos reservarnos en esa situación Pero lo que si les comento es que la policía investigadora Está en la búsqueda de datos para integrar la carpeta de investigación Pues ahí las recomendaciones Y me imagino que ya las tienen ellos bien establecidas Es de los montos que se encuentran en las cajas registradoras Pues nunca asciendan a una cantidad alta Que se retire de manera cotidiana O de manera oportuna Las grandes cantidades de dinero Y que estén alertas a cualquier situación De personas que puedan estar rondando en el lugar de los hechos Y avisen a la autoridad de manera oportuna Para que puedan asistir y evitar este tipo de eventos Para Super Channel 22, Elia Saribarra La una de la tarde con 43 minutos Francisco nos envió un mensaje y les agradecemos mucho Es un intento de extorsión Es el teléfono 557-134-3967 Bueno para empezar es una lada que es del Distrito Federal Es 55713-3967 Es el teléfono y nos dice esta persona Disculpe porque me hace una captura de pantalla Disculpe las malas palabras Pero es que de verdad no se vale Le dice esta persona aquí en Piedras Negras Ponte a trabajar Y con un trabajo honrado y honesto Porque no se vale que estén diciéndole Por tu última recarga ganaste 100 mil pesos Imagínense las empresas telefónicas Lo harían como promoción Pero muy atentos Porque siempre hay un Vival Que está tratando de abusar de nosotros La una con 43 Y la temperatura en Piedras Negras 34 grados Vamos a enlazarnos a la vía telefónica Está nuestro compañero licenciado Mundo Garzalara Quien nos tiene información sobre las bodas igualitarias Mundo, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal, Lidia? Te saludo Buenas tardes a la audiencia de Telezócalo Espertino, Lidia, para darte a conocer Que pues hay interesantes posturas Sobre el líder religioso Sobre esta pues declaración Del coronador del Senado Priista Emilio Gamboa Patrón En el sentido de congelar La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto De congelar la ley que permitiría Los matrimonios igualitarios Y la adopción por parte de parejas del mismo sexo Platicamos en charlas por separado Con el obispo de la diócesis de Piedras Negras Alonso Gerardo Garza Treviño Sobre cuál era la postura No solamente de la diócesis Sino de la iglesia Hay que recordar que él pertenece A la conferencia del Episcopado Mexicano Y cuál era la postura en ese sentido Aunque aclaró que en política Todo puede cambiar Garza Treviño felicitó A los senadores del Partido Revolucionario Institucional Por no discutir en el pleno La iniciativa presidencial Que permite la ley entre parejas del mismo sexo Y agregó que de esa manera Los legisladores priistas Estarían rompiendo La costumbre de aprobar siempre Las propuestas presidenciales El obispo de la diócesis de Piedras Negras Estableció que la sociedad Nunca ha estado de acuerdo En la propuesta de las llamadas Bodas igualitarias Y agregó que es necesario esperar Que la decisión de la fracción parlamentaria Del PRI en el Senado Se confirme Para que de esa manera Se siga protegiendo A las familias mexicanas Mi felicitación En caso de que esto sea verdad Mi felicitación sincera Enhorabuena Por dos razones La primera Por la causa en sí misma Porque definitivamente Que la sociedad No está de acuerdo En que se vaya En contra de la naturaleza Yo estoy de acuerdo En que las parejas gay Tengan sus derechos Que se reconozcan sus derechos Para que ellos Puedan seguir adelante Con todos sus trámites Pero nunca Que puede equipararse Esto al matrimonio Porque el matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Y esta no es solo mi postura Sino la postura de la iglesia Que es la postura del evangelio Y segundo También enhorabuena Porque pues estarían rompiendo Los de este partido político Con lo que se llama Seguir línea Es algo totalmente Fuera de serie El que los diputados O en este caso Los senadores de un partido Le digan que no Al presidente Y sería pues algo Muy loable Porque ya estarían siguiendo Otros motivos Y no precisamente diciendo Que sigo levantando el dedo Como comúnmente se dice Para aceptar Todo lo que se diga De arriba Porque sería como una Seguir una imposición Vamos a esperar Tiempo al tiempo Y a ver Que es lo que sucede Pero ojalá Esto sea verdad Y ojalá Si se proteja Principalmente A la familia Que es lo que más nos interesa Por su parte El pastor Rigoberto Ríos Guajardo Declaró que No se puede Echar las campanas Al vuelo En relación a la postura De la fracción Parlamentaria Prista En el Senado De la República De cerrarle la puerta A la iniciativa Del presidente Peña Nieto Para legislar En materia De bodas igualitarias Y adopción De parejas Del mismo sexo El presidente De la alianza ministerial Que congrega Decenas de iglesias Evangélicas En la región Aseguró que Continuarán La recolección De firmas A nivel nacional En contra Del matrimonio Entre parejas Del mismo sexo Y realizando Otras manifestaciones Pacíficas Sin embargo Esto no significa Que ellos Le estén dando Carpetazos Simplemente No sé si van A postergar Este asunto O si en realidad Ya de plano No lo van a considerar Sin embargo Este movimiento social Que tenemos Que no solamente Es de los evangélicos Pues sigue adelante Tenemos todavía Una agenda Que estamos siguiendo Todavía la recolección De firmas Algunas acciones Que se están haciendo En distintas ciudades De manifestaciones Pacíficas Donde decimos Que aunque Respetamos El movimiento Lésbico Gay Y bueno Pues las personas Que tienen Otras preferencias Sexuales Aunque respetamos Sin embargo Este es en sentido De que no aceptamos Esa iniciativa De ley Entonces pues Vamos a continuar Pues ahí está La postura De ambos líderes Religiosos El obispo Alonso Garza Treviño Y el pastor Rigoberto Ríos Guajardo Ambos coinciden Pero también señalan Que hay que esperar Mi resumen Mi reporte En esta tarde En ida Gracias mundo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Siempre será polémico Los temas Que tienen que ver Con la unión El contrato civil Porque esto es un matrimonio Es un contrato civil Francisco Pero también creo Que es mi opinión personal Aquí me aventuro No sé qué piense usted En que Se debe de preservar El matrimonio Sí pero también Tomar en cuenta Los derechos De los niños De los hijos No son los matrimonios No son los matrimonios lésbicos Ni son los matrimonios gays Los que presentan Estadísticas de abuso Hacia los menores Lamentablemente Son los heterosexuales Vamos el clásico Entre un hombre Y una mujer En los que se dan casos De asesinatos Incluso de hijos Otro tema Nidia El día de ayer Por la noche Nos comentó Alro de las 10.30 De la noche Nos informaba Vecinos del sector De la colonia San José Y de Campo Verde Sobre operativos Que realizaba La PGR La Seido En este sector Estuvieron cerradas Varias calles Durante Alrededor de hora y media Estuvieron ahí Nuestros reporteros Pero como es natural Las dependencias federales En materia de seguridad No informan Hasta que haya Un boletín Enviado desde la Ciudad de México Pero hubo operativos Ayer En la colonia San José En las calles San Judas Y Tabachines Allí Cerca del sector Campo Verde También Y por la mañana Hoy nos reportaban Vecinos de acá De Nava Rumbo a Guerrero De que se escuchaban Disparos Oficialmente No hay ningún Reporte de la autoridad Pero sí comentaban Ellos que se escucharon Varios disparos Como un enfrentamiento Alrededor del kilómetro 140 150 En la carretera Ribereña A la altura De la Unión Ganadera Un poco más adelante Pues vaya que Hay que tener Mucha precaución Y ante cualquier operativo Pues mantenernos Distantes y atentos San Francisco A las instrucciones Tenemos mucha más información Pero antes un corte comercial Y regresamos No le cambie Está en su edición Vespertina de Telezócalo Por el primer año De programación televisiva Al servicio de la gente Informando Comunicando Apoyando socialmente Felicitamos A Super Channel 22 Un saludo fraterno Para los que hacen posible Esta realidad Todos los días Que sigan los éxitos Sus amigos De municipio De Nava Juntos Hacemos más Administración Municipal 2014-2017 Nava Coahuila De Zaragoza Si eres un usuario cumplido Tendrás la oportunidad De ganar un automóvil 2016 Participa cada mes En la rifa De una pantalla De 32 pulgadas Y vales de despensa De 1500 pesos El sorteo especial Para ganar el automóvil Será el 15 de febrero Del 2017 Paga tiempo y gana Si más es de todos Permiso de gobernación 2016-0196-PS08 Participan usuarios Con saldo cero Durante 10 meses Hoy México ya es una De las primeras 15 Economías del mundo ¿Qué significa esto? Que de los 194 países Que hay en el mundo Nosotros estamos aquí Dentro de los países Más fuertes Económicamente hablando Para lograr esto Se han derribado Barreras legales Comerciales Y de infraestructura Por lo que están Viniendo más negocios A México Y se están creando Emplejos La idea es crecer Aún más Para llegar todavía Más lejos Movera México Gobierno de la República ¿Recuerdas julio del 2014? Hace justo dos años Más de 9400 familias De piedras negras No tenían agua potable En su casa Estábamos a 45 grados Hacía un calor Tremendo Nos hemos puesto Las pilas En el cimas De piedras negras Primero que nada Construimos una nueva línea De alta presión De 18 pulgadas De diámetro Desde la planta Potabilizadora Hasta los tanques Elevados En el fraccionamiento Tecnológico En la colonia Coros Y en las colonias San Joaquín Y doctores Posteriormente En el 2015 Equipamos el nuevo Cárcamo número 3 De donde extraemos El agua del río Bravo Hasta las plantas Potabilizadoras Y en este año 2016 Estamos iniciando Un gran proyecto Para piedras negras Esta nueva Planta potabilizadora La tercera planta De piedras negras Que garantizará El abasto De agua potable Para ti Para tu familia Para los próximos 40 años En piedras negras Nos preparamos Para el futuro Piedras negras Es la frontera fuerte De México Estamos a regreso Es la una de la tarde Con 53 minutos Francisco Pues hay Obviamente Declaraciones Reacciones De inmediato Las declaraciones Que hacían Tanto el obispo Como el pastor Sobre esto De los matrimonios Igualitarios Igualitarios Y nos dicen El creador Nos hizo perfectos Una boca para comer Aparato para procrear Hombre y mujer Y los demás partes De nuestro cuerpo Son para desechar No para darle un uso Contra la naturaleza Son sus opiniones Y es que bueno Siempre será Polémico Francisco Esto de los matrimonios Entre personas Del mismo sexo Tenemos más información El día de hoy El municipio Invitó a los dueños De restaurantes Taquerías Y demás A inscribirse En el festival De cocinas regionales Mediante una rueda De prensa La directora De turismo municipal Amanda Terry Mondragón Dio a conocer Que se abrió La convocatoria Para participar En el programa De cocinas regionales Los días 14 Al 18 de septiembre Durante las festividades Patrias Agregó Que el 5 de septiembre Cierra el periodo De inscripción Para el festival De cocinas Y los interesados Deberán acudir A las oficinas De desarrollo económico En la plaza De las culturas En un horario De 8 de la mañana A 4 de la tarde Cumpliendo con los Siguientes requisitos Uno es el pago De la cuota De 3 mil pesos Por concepto De derechos De participación Este pago No será reembolsable Bajo ningún concepto Asimismo Se deberá realizar Un depósito De garantía Ante la tesorería Municipal Por la cantidad De 3 mil pesos Y presentar Ante esta coordinación Del festival Nacional de cocinas Regionales La ficha original Del depósito Se debe entregar copia Y mostrar Original Cotejado Del documento Que acredite La identidad Y domicilio De las personas Interesadas En participar Asimismo Se deberá firmar Un convenio Que comprende El cumplimiento De diferentes aspectos Dentro de este festival Como lo es El tipo Y la cantidad De platillos Que van a realizar Cada uno De los interesados Así como Los horarios Las fechas Los adornos De los mismos puestos Y diferentes condiciones A contemplar Dentro del estado Que cada uno Va a representar Todos los estados Y las regiones Representados No podrán duplicarse Serán determinados De acuerdo A la fecha De solicitud Asignándose Los espacios Al momento De la firma Del convenio Y pago De cuota Correspondiente Estos son Los cuatro requisitos Fundamentales Para llevar a cabo Su inscripción El ayuntamiento Le proporcionará A los interesados Un toldo Así como Mesas Sillas Y una hielera Con imágenes De Jorge Ruiz Para Superchannel 22 Dariela Macías Pues que se Que se organice En don Francisco Para que no haya competencia De los mismos platillos Y pues puedan tener Más opción A ganar Así es Si es Es previo A la ceremonia Del grito Así es Hay una buena Cantidad de mercado Que Que ofrecerle Los productos De las comidas De las cocinas regionales También es importante Vigilar Toda la higiene Y todo esto Niña Con la situación Que se han presentado Si el manejo De alimentos Muy importante También Que lamentablemente Se han dado Flamazos En algunos puestos Que no fueron Supervisados En el caso Del año pasado Por protección civil Y que estaban Si no bien Dentro de estos Autorizados por el municipio Si cercanos Y que pudieran provocar Ahí algún susto Y además Bueno pues la seguridad Como es costumbre No año con año El que tengamos Control también De nuestros hijos Asistencia médica Por alguna emergencia Pero pues si que Este muy delimitado Porque la inversión Es importante La que van a hacer Los vendedores Para que puedan Tener ganancia Y ojalá que todos Otra vez Nos volquemos A los puestos A comer sabroso Es una fiesta Muy importante Que se realiza Año con año Y que es previa Al grito A la ceremonia Y al grito También que esperamos Sea muy importante Este año Este año Así es Les agradecemos Sus mensajes Les agradecemos Que estén en contacto Con nosotros 878-122-2222 Les agradecemos Nos dice Raúl Estrada Felicidades Gracias por este primer aniversario Y más amplio reconocimiento Que sigan los éxitos Gracias a ustedes Y también Nos preguntan ¿Cuál es el costo De los puestos? Bueno Según entendimos Son 3 mil pesos Más 3 mil de depósito Son 3 mil No reembolsable Una cuota que se paga En tesorería Más 3 mil De depósito En garantía Ahí está la información Les agradecemos Que estén pendientes Vamos ahora a un enlace Con nuestro reportero Urbano Salvador González Que nos tiene Una información importante Chava Buenas tardes ¿Cuál es el reporte? Buenas tardes Francisco Muy buenas tardes Nidia Les saludamos Con mucho gusto De esta parte Del municipio De Pedras Negras Que es el sector Acoros Esta ampliación De viviendas Que son cerca De 100 viviendas Que recién se construyeron Bueno A un costado De este nuevo Complejo habitacional Se encuentra Un tremendo basurero Que les vamos a A mostrar A través de las imágenes Este basurero Que está A escasos 100 metros De distancia De donde ya Viven familias Este ubicado Sobre el Boulevard De las Flores Entre Copay Y Juan De la Barrera Es donde se encuentra Este tremendo Basurero Que han dejado El paso Del tiempo Los meses Las semanas Han venido A depositar De todo tipo De basura La cual vemos Ahí en su pantalla Desde sillones Plásticos Televisores Neumáticos Lavadoras Salas Completas Inclusive Hasta escombro Han venido a tirar En este lugar De todo tipo De basura Y que esto se vuelve Una imagen muy peculiar Para los vecinos Del sector Que nos comentaban De esta denuncia Que urge Que la autoridad Intervenga en este tipo De problemas Y sobre todo También La falta de conciencia Por parte de quienes Vienen a desechar Todo lo que no les sirve Aquí a este lugar Y así como se lo mostramos Con imágenes Vamos caminando aquí Sobre este montón Sobre estos montones De basura Que hay Cuando podan Los árboles De ahí De las viviendas Bueno Todas estas ramas Las vienen a tirar Aquí a este lugar Y ahí vamos caminando Mira Ahí vemos Unos sofás Uno en color verde El otro en color café Y todo este tipo De basura Vienen a dejar A este lugar Por lo que vecinos Quienes ya tienen poco Viviendo en este lugar Quienes vivían en otras colonias Que sacan su casa nueva Y se cambian Para este sector Muy poblado Del municipio Pues se encuentran Con esta desagradable imagen De el tiradero de basura Aquí que estamos mostrando A través Precisamente De su versión El 22 El canal De las noticias De toda esta información Que nos generan A través del centro De mensajes Y que andamos atendiendo En cada una de las colonias Gracias Francisco Nidia Muchas gracias Chava por tu reporte Muy buenas tardes Buenas tardes Es la una de la tarde Con 59 minutos Vamos rápidamente Al pronóstico del tiempo Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Para el resto De esta tarde Este miércoles Esperamos cielo Mayormente despejado 37 grados Será la máxima Temperatura 99 Fahrenheit El viento Soplará Con dirección Del sur Y sureste Con velocidad De 20 kilómetros Por hora Y algunas ráfagas De hasta 30 kilómetros Por hora Para esta noche Temperatura mínima De 23 centígrados 74 Fahrenheit Prepárese Porque el calor Va a seguir Jueves y viernes 35 y 36 grados Como máxima Y al sábado Y al domingo 34 grados 94 Fahrenheit Será la máxima Temperatura Con mínima De 23 y 24 centígrados Y al domingo Vuelven las lluvias Al sur de Texas Norte de Coahuila Nos dice el pronóstico Del tiempo Micare presentó El pronóstico Del tiempo Es así como llegamos A la parte final De este Noticiero de Telezócalo Vespertino Sin antes agradecerle Nidia Todo este año Que nos ha acompañado La gente Y que se ha informado Con nosotros Así es Nosotros estamos de fiesta Estamos aquí Invadidos de globos Y de pastel Que también nos han regalado Algunos ciudadanos Aquí de Piedras Negras Les agradecemos muchísimo Compartimos la fiesta Con ustedes Y ojalá Que nos acompañe El próximo 18 de septiembre Con este 22K Para seguir de festejo Este primer aniversario Que ojalá Y Dios lo permita Hacían muchos años más Recuerde que hoy En Punto de las 8 En la noche Tiene una cita con nosotros Para la edición nocturna De Telezócalo Con la periodista Darila Macías Que tenga usted Muy buenas tardes Y buen provecho Buen provecho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.